Oigan, bueno, me voy a depilar. ¿Alguna vez han fantaseado con J-Lo? Sí, sí, sí. ¿Qué? Yo me he dedicado a varias canciones. ¿Populís? Bueno, muy bien. ¿Y con Gloria Trevín? Pues no tanto, tal vez en los noventas, pero... Con el calendario sí, ¿no? Sí, el calendario sí. Ese calendario era brutal. Bueno, ¿les gustaría verlas juntas? A la Gloria y a la J-Lo. Estaría bien. ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. Vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Y eso es nuestro día ciego, Gloria Trevín! ¡Órale! ¡Guau! ¡Gracias, Coralín! ¡Ándale! Y se soltó el pelo y todo, pero ni la estaba bien. Sí, le robaron los pantalones. Es increíble, güey. Es como si Julián Álvarez fuera a un concierto de Luis Miguel en... Ah, no, pero Julián no tiene visa. Perdóname. Oye, ¿y Gloria Trevín sigue con las medias rotas? No, creo que no. Creo que ella usa rodilleras. Ah, pues aprendió. Ah, está bien. Ahora es muy bonito cuando dos divas se encuentran. Es como cuando se juntaron en Polanco, Pepillo y Pedrito. ¡Ay, me la tragué! ¡Ay, tira de las azules! ¡Ay, yo también me la tragué! ¿Sabes qué? Llámame. ¿De ella? ¿Tú también? ¿De plano? Creo que la J.Lo le dedicó una canción, ¿no? ¿Cuál, cuál? La de tu cárcel. ¡Pero eso es del bus! ¡No, te lo recuerdo! Bueno, entonces, después de que J.Lo se enteró de la visita de Gloria Trevi, pues ella decidió ir a ver a Gloria a medio palenque y esta fue su reacción. ¡Escúpame a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡O sea, escúpame a mí, a mí! Está muy bonito. Y ni esta, gracias. Ya te las voy a devolver. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.